La Fiscalía Local de Calama informó ante el Tribunal Oral en lo penal de la ciudad la realización recientemente del juicio oral de audiencia telemática en contra del acusado Brandon Lee Bustos Bustos de nacionalidad chilena, 20 años, quien fue condenado a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio por el delito consumado de homicidio simple y 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de tenencia de arma de fuego consumada. Ambos hechos fueron cometidos en la comuna de Calama el 29 de septiembre del 2020. La Fiscalía Local de Calama informa que ante el Tribunal Oral en lo penal de dicha ciudad se realizó el respectivo juicio oral en contra del acusado Brandon Bustos Bustos, un chileno de 20 años que fue condenado a la pena de 12 años por el delito de homicidio simple en grado de consumado y además por una pena de 3 años y un día por el delito de tenencia de arma de fuego. Asimismo, y el que lo acompañaba un menor de edad fue condenado a 4 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y 2 años de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social como autor del delito consumado de homicidio simple. Asimismo, en el mismo caso, se condenó al coautor menor de edad de iniciales RWEVS a una condena de 4 años de internación en régimen cerrado y asimismo de 2 años en régimen cerrado por los mismos hechos. Cabe señalar que estos hechos ocurrieron el 29 de septiembre del año 2020, alrededor del mediodía cuando la víctima condujo un vehículo marca Chevrolet y al llegar a la intersección de las calles El Euterio Ramírez con Río de Janeiro se detuvo ante la presencia de un disco pare y en ese momento apareció un automóvil marca Toyota conducido por el acusado Brandon Libustos, quien se acercó al vehículo deteniendo a la víctima bajo el vidrio trasero, ocasión en la que el acusado menor de edad efectuó varios disparos con un arma de fuego en contra de esta persona, una de las cuales dio en su cabeza. Los atacantes huyeron del lugar en su vehículo, mientras que la víctima fue trasladada por su copiloto a su domicilio, lugar donde los familiares la trasladaron al Zara Alemania y luego al Hospital Carlos Cisternas de esta ciudad, lamentablemente, terminó falleciendo.